Una historia de 154 años que aún se difumina en los aires de la tarde-noche vallamesa. Una añeja tradición de la segunda villa cubana que llena de acordes el devenir de los tiempos. 154 años cumplió la banda de conciertos de Bayamo, cuyos músicos desde 1868 han defendido un instrumento en mano con honor y valentía. Marca la vallamesa hoy himno nacional de Cuba a la fecha que se reconoce como su fundación. Fue bajo la dirección de Manuel Muñoz y al encargo de Perucho Figueredo que inició la instrumentación de la primera etapa de la marcha guerrera. Primero con un violín, luego un piano, la etapa orquestal y después los músicos que empezaron los ensayos hasta que el 11 de junio, día del Tedeum, lo tocaron en la parroquia mayor. De ahí que tanto la versión original como la actual del himno de Bayamo sean insignes para la banda que habitualmente ofrecía sus retretas en la primera plaza de la Revolución de Cuba. El homenaje en tan señalada fecha siempre anhela recoger el agradecimiento de un pueblo que siente suya esta institución cultural. Y se impone siempre el recuerdo permanente a Carlos Puig Premión, quien lideró la etapa revolucionaria e impulsó el proyecto de las bandas municipales en la provincia. Su actual director y heredero de tan noble legado, el músico Carlos Rafael Puig Batli, asegura que es un deber de todos seguir marcando el futuro. Y a la pista marcha los bailadores del Club de Danzón, que engalanan con el tradicional baile nacional la noche primaveral y libre de estrellas, que por esta vez dejan brillar lo terrenal. Sería María Reyes Casate, en directo.